Esta historia comienza hace millones de años en América del Sur, en el norte de Argentina. Allí abundaban los pastizales y bosques subtropicales. Entre otros, habitaban animales como estos. Los individuos de esta población eran esos hormigueros muy simpáticos y diversos. Comían insectos con sus hocicos. Fíjense, no todos tenían el mismo tamaño de hocico. Algunos eran más largos y otros más cortos. Los hocicos más largos comían mayor cantidad de insectos. Con el paso del tiempo, estos osos se reproducen. Los hijos se parecen a sus padres y madres en el tamaño de su hocico. Es decir, el tamaño del hocico era un carácter heredable y de base genética. A lo largo de las generaciones, los hocicos más largos tienen mayor cantidad de crías que se parecen a ellos. Mientras que los hocicos más cortos tienen camadas pequeñas. A esto se les llama tasa reproductiva diferencial. Ojo con pensar que los osos hormigueros tenían mayor hocico para comer más y mejores insectos. Que la población vaya enriqueciéndose con osos de hocicos más largos, nada tiene que ver con la idea de una necesidad. Al pasar las generaciones, cambian las frecuencias en que existen en la población osos con distintos tamaños de hocicos. Este fenómeno se conoce como selección natural y ocurre siempre que en una población haya variabilidad con base genética y heredable y que a su vez esa variabilidad tenga algún efecto sobre la tasa reproductiva de los individuos. Si bien la selección natural opera sobre los individuos, el fenómeno se ve a nivel poblacional. Cada individuo por sí solo no evoluciona. Lo que evoluciona es la población y no tiene ningún fin, dirección ni propósito. ¡Suscríbete al canal!